Noticias sobre la crisis ambiental y la pandemia del coronavirus. Hoy presentamos Malnutrición y cambio climático amenazan la salud infantil, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Esta es una nota de AFP París, publicada el 20 de febrero de 2020 por el diario La Jornada. La infancia está desprotegida en todo el mundo frente a la amenaza inmediata que suponen para su salud el cambio climático y la mala alimentación, de acuerdo con un informe de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, publicado en la revista médica británica de Lancet. Los avances de los últimos 20 años en el ámbito de la salud infantil se encuentran en punto muerto e incluso amenazados, afirman los autores del informe encargado por la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia . El grupo de 40 expertos independientes en salud infantil sostuvo que ningún país está protegiendo esas generaciones de los nocivos impactos de las emisiones de dióxido de carbono, la destrucción de la naturaleza y de los alimentos procesados altamente calóricos. El calentamiento global, provocado esencialmente por los países ricos, amenaza el futuro de todos los menores al suponer una nueva amenaza para su salud que va desde las olas de calor hasta la propagación de enfermedades tropicales. El informe también denuncia la publicidad de los alimentos grasos, azucarados, del alcohol y del tabaco, y su efecto pernicioso entre el público infantil. El mensaje principal es que ningún país está protegiendo la salud de los niños, ni hoy ni en el futuro, de acuerdo con Anthony Costello, director del Instituto de Salud Global del University College de Londres. El informe incluye una clasificación de 180 países en función de los índices de mortalidad infantil, educación y alimentación. República Centroafricana y Chad se sitúan al final de la lista, mientras Noruega y Holanda la encabezan. Sin embargo, este escalafón se invierte cuando se analiza el impacto de la contaminación del aire respecto a las emisiones de dióxido de carbono per cápita. Los líderes mundiales están fallando a los niños y a la juventud. No protegen su salud, sus derechos ni su planeta, denunció el director general de la OMS, Tedros Adhanoun. Unos 250 millones de niños menores de 5 años, en países con ingresos bajos y medios, corren el riesgo de sufrir retraso debido a malnutrición, sostienen los autores del informe. Al mismo tiempo, el número de niños obesos en el mundo se multiplicó por 11 desde 1975 y alcanzó 124 millones. En algunos países, los niños ven hasta 30 mil anuncios en televisión cada año y, pese a las regulaciones, un estudio mostró que, por ejemplo, los niños en Australia están expuestos a 51 millones de anuncios de bebidas alcohólicas. Y la realidad podría ser peor, con la enorme expansión de la publicidad en las redes sociales. Producción, Grupo de Estudios Ambientales, Selección, Lectura de Textos y Realización, Marco Díaz León.